Estamos muy contentos, hemos venido a ver una obra de reforma, mejora, sustitución, en este caso la rehabilitación de la cubierta del edificio infantil, de este colegio emblemático del área Gonzalo, que ha estado de moda, este colegio poco antes de las vacaciones, de verano, este año, un colegio clásico, un colegio bilingüe en francés, un colegio realmente de gran tradición y regambre, como sabéis, mejor que yo incluso, en esta ciudad. Por supuesto, ya está anunciado oficialmente, pero hay un desdoble, va a haber un desdoble en el segundo de infantil. Además, está abierto el proceso de matrícula de tal manera que puede haber más niños, ahora mismo hay 25 niños y hay dos niños ANSES. Estamos empezando a considerar los niños con alguna necesidad educativa especial como doble a efectos de escolarización, sobre todo en el primero infantil. Es verdad, este año ahora mismo hay 21 niños y dos ANSES, o sea que estaría en la ratio de 25, como sabéis. Pero además de eso, sabéis también, o quizá no, que el año pasado ya pusimos un, el año pasado en este colegio, un profesor de pedagogía terapéutica a tiempo completo y este año vamos a poner un maestro de servicios sociales, servicios a la comunidad, también a tiempo completo. Y no ha habido ninguna reducción de profesorado, de tal manera que la atención desde el punto de vista de los recursos de profesorado y de personas es máxima. Bueno, sabéis también que tenemos esta obra de reforma. Ahora mismo en toda Castilla y León aprovechamos los veranos para poner a punto nuestros colegios y institutos por valor de este año de 9.100.000 euros. En Zamora casi 700.000, este colegio es una buena muestra de ello. También ahora estamos aprovechando todavía en agosto a preparar el curso desde otro punto de vista. La organización, los recursos ya están preparados, pero que esté todo preparado en cada provincia. La próxima semana los directores generales van a girar visita a todas las provincias, precisamente van a venir el lunes otra vez y van a hablar con el equipo de la elección provincial para ponerlo todo a punto y preparado. Pero ya que estoy en Zamora, quiero poner en valor cosas positivas y muy interesantes para Zamora. Por un lado, la obra del conservatorio, que eso va en marcha. Es una obra que me ilusiona especialmente porque no solamente vamos a tener en Zamora un conservatorio nuevo y a la altura de lo que se merece Zamora, sino que además vamos a rehabilitar el antiguo teatro de la laboral, que es un espacio histórico, artístico, también emblemático. Esa obra nos va a costar tanto como el conservatorio casi, o sea, mucho, pero es una inversión en Zamora. Pero para el próximo curso hay una obra de mucha, hay sobre todo tres obras de mucha envergadura. Una es la ampliación del Colegio de las Heras de Benavente, por más de un millón de euros. Estamos hablando de obras de cierto calado. En segundo lugar, vamos a proceder a crear un distrito de calor en este conglomerado, todo este convoluto educativo que forman el maestro Aedo, el Claudio Moyano, la Escuela de Idiomas. Esta es una obra, la adecuación, para hacer energía limpia, sostenible, biomasa, también muy importante, de otro millón de euros más, de otro millón de euros, a todo ese complejo. Vamos a marcar ahí tendencia. Muchas de las obras en las que estamos embarcados nos interesan, sobre todo los criterios son de seguridad de los alumnos, de accesibilidad para los alumnos con dificultades y también de criterios de mejora medioambiental. Energías limpias, energías más racionales, más eficientes. Y tenemos también el comedor en Fuentesauco. Vamos a crear ahí en la escuela, en el Colegio de Infantil Primaria Fuentesauco, un comedor. Aparte de todo lo que estamos haciendo, entre otras cosas vamos a mejorar la instalación donde está alojada la Federación de Padres y Madres de Zamora, que están en el Instituto, en el Claudio Moyano. Estamos también poniendo una pequeña dependencia en la antigua casa de fuera. Eso próximamente lo veréis. O sea que hay una apuesta por Zamora importante. Y básicamente esto es lo que quería comentaros, estoy a vuestra disposición. Gracias.